¡Suscríbete al canal! 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 Sin chano, oye no quiero nada, sin chano, no quiero bailar, sin chano, si la rumba no suena, sin chano, sin chano, caballero, sin chano, pero famoso, sin chano, su tambor gozando, sin chano, la rumba se botó, sin chano, sin chano, caballero, sin chano, oye que yo no vengo. Buena hora. Sin chano, no, 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 no voy, sin chano, a la rumba señor, sin chano, oye sin chano pozo, sin chano, trumpero famoso, sin chano, nos ama su campo, sin chano, sin chano, chano pozo, sin chano, oye que yo no salgo yo, sin chano, sin chano, sin chano, no quiero bailar, sin chano, no, 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 no. Sin chano, bailar, caballero.